Consejo de tu día con el querido Luis Llegros, y quiero mandar, antes de empezar la entrevista, un saludo especial a... Nilda, mi cuñada que hoy está cumpliendo el año, me dijo saludame, que le salude a todo el equipo también. Saludos Nilda, besote enorme para vos, y no se va a repetir lo que ocurrió el fin de semana, no te preocupes, no hay fe de eso. Ok, sí, voy a ser claro, voy a dar un mensaje, así que felicidad Nilda, y felicidad a Mateo que es su hijo que estuvo cumpleaños, de cumpleaños el domingo. Ah, bien, bien, bien. Estábamos festejando ahí, así que Mateo Costa y a Nilda, felicidades. Muchos saludos para ellos, entonces, bueno, atención audiencia, va la pregunta para poder interactuar, porque ya habilitamos nuestro mensajero de WhatsApp para poder responder a lo que les va a preguntar Luis Llegros. ¿Qué locura hiciste por celos? Tom, así tiramos. Algunas veces laste, y fíjate, vamos a hablar del celo, porque esto surgió a raíz de ese señor que se va caminando ahí, porque, sí, a raíz de eso. Claro, o sea, hablemos de los celos en general, ¿verdad? Incluye todos los géneros. Exacto. Ahí está, porque este es un celoso, ahí está, ese es el rostro de un hombre celoso. Él es posesivo. Sí. Es el rostro de un hombre celoso por otro hombre. Sí. Así. Celos de hombre. Bueno, y vamos a hablar, porque él me tiró la idea, me dijo, hay que celos en celos de un hombre. Sí hay. Bueno, sí, hay. Pero celos en todo sentido, desde lo sentimental hasta lo laboral. Sí, enseguida vamos a meterle bien gas acá con todo el tema. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Si sos celoso o no? Claro, ¿qué locura hiciste por celos? Ah, ¿qué locura hiciste por celos? Sí, ¿qué locura hiciste por celos? Tirarnos ahí, porque cuando el celo viene y toma protagonismo nuestra vida, ay, 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 no medimos consecuencias, ¿verdad? Y a veces nos arrepentimos lo que hacemos y las cosas que hacemos después decimos, oh, ¿de qué manera puedo moverlo? Pero fíjate que el celo en sí significa algo bastante interesante porque es una amenaza. El celo es una amenaza a una relación que yo tengo, por eso se traslada bien entre parejas, entre amigos, en lugar de trabajo, en las empresas, en el profesional. Entonces, es como que una amenaza, yo me siento amenazado y ahí aparece el celo. No solamente una amenaza, sino al vínculo donde yo me muevo o hacia alguien. Porque yo trato a veces, es decir, yo me apropio de esto y el celo genera miedo y también es como que yo me tomo posesión de esa persona, ¿verdad? Y hay celos buenos y hay celos tóxicos también, porque hay celos buenos que tienen medidas. ¿Cuál es el celo bueno, por ejemplo? El celo bueno es, por ejemplo, que yo cuido, pero no cruzo las líneas, ¿verdad? O sea, estoy atento a vos, cómo estás, pero no soy intenso, no soy invasivo, o sea, trato de... Es casi como una demostración de cariño. Exacto, es una demostración de cariño. Pero cuando eso se excede, cuando tienes que enviarle tu ubicación real, cuando tienes que enviarle foto donde está, y que enviarle esto, que aquello, y etcétera, y ya porque ahí ya se va todo de mambo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa tenérselo? Tenerselo significa estas cositas. ¿Un deseo exagerado? ¿Veis? ¿Un deseo exagerado? Porque a veces se pasa entre amigos, compañeros. A mí me dijo ese señor que está ahí que vos sos muy celoso por el equipo, ¿cierto? Yo soy celoso de mis amigos, ¿cierto? O sea, yo le hago escenas a mis amigos cuando tienen otros amigos. O sea, les reclamo luego. Sí. Soy súper posesivo. Ah, bueno, bueno. Porque el celo es como... Orgulloso, orgulloso él. No, celoso, 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 celoso. Así que es el deseo exagerado. No quiero que mi... O sea, que la gente que conozco, con la que trabajo acá, porque a este señorito le quisieron llevar ya a otros lugares, entonces le dije, venga para acá. Ah, bueno. Acá hay que tener nuestra manada, pues tiene que estar siempre juntos. Entonces es un celo bueno, entonces. Un celo bueno, por supuesto. Ah, ok. Yo quiero que el equipo de la mañana cada día sea siempre el mismo. Mirá, mirá esos dos corazoncitos que vemos en pantalla ahora. Uno le mira así, dice Cali. ¿Eso no le decías? Es chulina, ¿verdad? Es lo más celo cuando yo estoy con Bruno Pond. Eso no más. Pero el celo de un deseo exagerado y poseer a algo o a alguien de forma exclusiva. Sí. Me pertenece a nadie más. No lo comparto con nadie. Y saben que la gente celosa invierte casi el 30% de su actividad diaria para saber qué está haciendo la otra persona. El 30%. Es posible. Casi el 30% decir qué está haciendo, dónde se fue, de qué manera está encarando, cómo estoy haciendo. Y eso es algo que genera un estrés, pero a la enésima potencia. Es más, el celo hoy en día está destruyendo muchísimo, ¿verdad? Porque a mí me toca mucho en consultorio tratar con personas, con pareja y aún con familiares que lidian con el celo continuo, ¿verdad? Porque está el celo también en éxito o en el momento empresarial o en el mundo, como diría, profesional. Te va bien a vos y bueno, yo celo. Porque celo también es un sinónimo de envidia. En las parejas, por sobre todo, en los hombres, ¿verdad? En este país mayormente machista, hay que decirlo. Hay hombres que no toleran que su mujer gane más o que tenga un mayor éxito laboral que el hombre. Pero yo sé que yo conozco casos, chiches, que a la inversa también. Esposas que no quieren ver que sus esposos suban más. Yo conozco historias. Gana un poquito más, resalta un poquito más y ya comienza a como que a celar. ¿Cómo me va a ganar? Porque es como que una competencia. Qué mal eso, Dios mío. Cuando debería hacer todo por igual. ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿De tu pareja? Claro, pero no todas las veces es así, ¿verdad? Es el sueño del pie, como se dice. Pero alguna gente se animó a tirar alguna locura a Luchi. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo por celo? ¿Qué dice la Genchi? Acá dice, le dije a la chica con quien le encontré a mí. Está vinculado, ¿verdad? Sí, sí. No, para mostrar. Ahí dice, le dije a la chica con quien le encontré a mi pareja que era mi tío para sacarle toda la información. ¿A qué? O sea, que su pareja era su tío. No, le mintió, le dijo. Y claro, para sacarle más información, dice. Bueno, interpretación bien interesante. A la chica, a la amante, le dijo que su pareja era su tío. Ah, acá dice, le bloqueé y le mandé a la B. Ah, bueno, sí, pues estamos hablando de las cosas que hacemos por celo, ¿verdad? Le bloqueé y punto, ¿verdad? Después. Hola, buen día, dice. Yo sí, soy súper celosa. De mi amiga también, dice. Le puse GPS, decía uno, ahí, mira. Sí, sí, ahí está. Hay que no entrar en eso. El celo tecnológico que hoy ya existe. O sea, antes, el celo, vos no podías llegar a hacer un control tan intenso como el de ahora. O sea, ese celo en el que vos le ponés el GPS en el auto, le ponés el GPS en la cartera, le ponés el GPS en algunos lugares. O lo que dijiste vos, lo de la ubicación en tiempo real. Antes no existía eso. No, no existía. O sea, antes era confiar o no confiar o línea baja, llamar y hasta ahí. Hasta ahí, hule. ¿Verdad? Hoy es como que evolucionó el tema del celo por culpa de la tecnología. Yo me quedé mirando esa imagen que decía, no sé si Luchi puede encontrar ese mensaje, le puse GPS. Acá está, le puse un GPS, dice. O sea, es que una de las cosas que escucho muchísimo en consultorio, me dice, yo no aguanto más. Y tuve que ponerle GPS, él no se dio cuenta, le puse en su auto, me dice. Claro, porque hoy el dispositivo GPS cada vez más chico, en 10 minutos ya te colocan. Claro, y no sabes ni dónde se pone también, ¿verdad? O sea, está bien, está mal. Yo creo que si vos, yo siempre digo a las parejas, ¿querés más dolor de cabeza? Métele. Claro. Porque si no aprendés a confiar, a veces el celo genera algo que la otra persona no estaba interesada en hacer. Entonces, hagamos de cuenta que yo celo, 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 celo de mi amigo y termina haciéndome lo que yo tanto le impulsé a hacer porque le incentivé en pocas palabras. Le dije, mira, esto, esto, esto. Y la gente se cansa y en pocas palabras dicen, mira, chévere, tanto pie, vamos, dale sí que verá. Y pasa con las parejas también. Entonces, le digo, te quería acarrear un dolor de cabeza, vamos, métele. Hace todas esas cosas, pero puedes reemplazarlo con confianza. Y ahí uno me va a saltar y me va a decir, pero ¿cómo voy a confiar si me engañó, si me hizo esto, si me trató mal? Claro, ¿qué pasa si en una de esas pruebas, por ejemplo, le dijo, no, no estoy, y al final, o sea, sí estoy en tal lugar y se va a constatar que no estaba en ese lugar. Pero así como siempre se dice, echa la ley, echa la trampa. O sea, se puede generar muchos cambios, ¿verdad? O sea, de hecho, no te, ponerle un GPS no te da la tranquilidad de decir, está bien, me estás siendo fiel. Porque puede cambiar de autónoma. Claro. Y deja que se mueva la autónoma en un lugar y hace, escucha esas cosas en consultorio, porque yo te estoy diciendo, ¿verdad? Lo de la ubicación en tiempo real, ahora vos ya podés modificar eso. Vos ponés, le voy a contar a la gente. Esa es tips. No estoy dando yo el tips, pero ahora está dando, no, mentira. Tienes que agarrar y poner tu ubicación, le mandas la ubicación en tiempo real y después desactivar tus datos y bajas tu señal. Entonces vos te muevas a donde querés, pero la ubicación en tiempo real dura ocho horas, entonces se queda ahí la ubicación ocho horas en el mismo lugar. Perdón, me contó un amigo. Pero vos podés elegir quince minutos, una hora, una ocho horas. Claro, pero vos le podés enviar nomás, es que si vas a estar en una jornada laboral, le mandas ocho horas, desactivas tus datos y vos te muevo el modo avión. Fede que vos sorprendían, ¿verdad? Veo mucho tiktok. ¿Qué pasó, Fede? ¿Qué pasó? No me dices la culpa a mí, yo estoy diciendo lo que vi. Ahí está. No, 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 no. Cierto, cierto, cierto. Por favor. No hay que generalizar. Yo comunico nomás. Pero Luis. Él le está dando un tips que alguien te contó. El famoso puede tu amigo te contó. ¿Qué pasó a un amigo? Un amigo quiere saber de ahí, ya te fuiste todito. Y tengo una consulta. Sí. Cuando uno es muy celoso, ¿no? Es también porque es lo que está cometiendo actos impuros y por eso están celosos. Casi siempre, casi siempre, no siempre, uno se proyecta. Ahí está. Entonces, yo le estoy haciendo algo a fulano o a fulana, entonces, ¿qué hago? Yo me proyecto, ¿verdad? Entonces, yo estoy celando porque yo hice y tengo miedo que me hagan. Ahí está. ¿Entendés? Entonces, es como un retruco. O sea, vos me haces, yo te hago. Ok. Vamos en eso. Pero fíjense, chicos, que, ¿cuáles son los causantes del celo? Los causantes del celo. Perdón, yo dije solamente un tip. No, no, visto. Quiero ver un mensaje. Por lo visto mal después la ubicación en tiempo real. Acá dice, qué pucha chicha, ahora ya tengo quilombo por tu culpa. Bueno. Bueno, perdón, yo solamente comuniqué. Ya le deja salir. Fue descubierto el secreto. Sí, bueno, perdón. Yo por mi fidelidad nomás voy a conocer a esos tipos. A mí mismo. Leemos algunos mensajitos y te tiro los causantes del celo. Dale. Solamente el infiel es celoso por temor a recibir lo que está dando a que... Es lo que decía vos, Luchi, recién. Sí, mi amiga habla con todos, pero no quiere que yo hable con nadie. Ahí está. Ahí está. Esa es la amistad. Estamos hablando del celo de un amigo. Sí, sí, sí. Es tipo, su amiga no le escribe hoy, no le responde el WhatsApp y ella le dice, ay, ya le alarga la cara, ya no quiere saber, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, había otro mensaje por ahí. A ver, dice, buen día, me avisaron que estaba con una chica, me fui, le di una cachetada en la plaza en público. Al tipo, dice. Y sí, el celo le llevó a una impulsividad. Quemé toda su ropa. ¿A qué? Ese estaba... Estamos hablando de la locura que uno hace por celo. Eso está bueno. No sé si está tan bien reaccionar así tampoco. No, no, obviamente estamos hablando de locuras. Locura, cuando hablamos de locura, estamos hablando de cosas que no están dentro de nuestro juicio cabal. Acá hay otra locura. Dice, yo por celosa le cité a la ex a las 22 horas en X lugar porque me había quedado sin teléfono. Él me dejó el suyo y él se comunicaba conmigo desde su corporativo. Y en eso la ex me escribe, o sea, a él, porque era su celular, y yo le seguí la corriente como si fuese él. Bueno, fíjense que hay una de las cosas que también está pasando muchísimo, ¿verdad? Que clonan el teléfono. Sí. Sí, en los celos, clonan el teléfono. O sea, tipo, vos bajaste tu WhatsApp web y te clonan el teléfono, o dejan abierto. Sí, sí, sí. Ese es el tema de WhatsApp web. Y ahí empieza el tema y el celo se desata. ¿Cuáles son los causantes? Oye, este programa lo quiero dividir en varias partes porque el celo es bastante extenso. Tocamos solamente una parte. ¿Cuáles son los causantes del celo? Baja autoestima. Baja autoestima e inseguridades. Eso genera celo. ¿Qué genera celo? El pensar que no valemos lo suficiente. También, ¿verdad? Porque cualquier persona viene y me habla, entonces ya me va a desplazar, me va a reemplazar. O sea, la necesidad de controlar todo, todo, todo lo que hay. Eso es también causante de celo. Yo necesito que todo esté bajo el control, que mi compañero de trabajo, que la gente que me rodea, etc. La intolerancia y a la incertidumbre. Eso también genera celo, ¿verdad? Porque la gente me dice, yo estoy ansioso, estoy ansiosa, ¿verdad? No sé qué está haciendo, lo primero que yo pienso, con quién está, dónde está, por qué es lo que mi amigo no me llama, cómo hacen esto. Y en todos los ámbitos uno genera estos tipos de pensamientos. Los celos son una alarma que alerta a la existencia de algún peligro. Porque el celo nunca es bueno, ¿verdad? Porque el celo debe ser controlado. Hay celos buenos en el sentido, como hablábamos, de cuidado, pero cuando se atraviesan las líneas genera un caos. Esto genera pánico, genera estrés, genera ansiedad y mucho, mucho dolor y quiebre de relaciones. Así que, cuidemos con el celo. Y, perdón, quiero ir cerrando, no sé si hay algún mensajito más, creo que tenemos que irnos ya con la música. Me encanta esto, porque hay mucha gente que está sufriendo de celos. Es más, leímos algunas cosas que la gente, por eso la pregunta era, ¿qué locuras haces por celo? Imagínate que quemas ropa. Sí, quemas ropa, pero hay cosas más densas, inclusive. Por celo, uno mató, por celo, uno destruyó familias, por celo quemó una casa. Ustedes están en el medio de la noticia. Sí, destruyeron autos. Sí, por celo, en estos días, noticias, era por celo porque no le invitaban a un asado que fue y le metió bala a su casa. Por celo, ¿cómo? Porque no le invitó, ¿verdad? Eso es el celo que estamos hablando, ¿verdad? Hay que controlar el celo, y más todavía en las parejas, más todavía en la familia. Y hay celo entre la familia también, entre hijos, porque papá y mamá le prefieren más a uno y genera roncha, dificultades y dolores. Esto me encanta, y dice, la paz en el corazón le da salud al cuerpo. ¿Querés salud en tu cuerpo? Tienes que, o necesitas paz. Y no termina ahí, los celos son como cáncer a los huesos. Te vuelvo a repetir, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos, dice Proverio 14.30. Me encanta, porque dice que el celo debe ser controlado, o si no, te va a dañar, y te va a destruir, y te va a destruir. Si necesitas ayuda en algún área, y más específicamente en esto, de celo, no puedes controlar, no vaya a quebrar tu relación de amistad, de familia, de noviazgo, de matrimonio, pero el celo, necesitas ayuda nomás. Y queremos ayudarte, queremos ayudarte. Así que entra en contacto, hay un número de pantalla, hay un 0185-830-581. Puedes agendar una cita, y con gusto te vamos a estar ayudando. O seguirme en alguna de las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos dando consejos continuos, y también respondo ahí, y te doy el link para que puedas contactar con nosotros y pedir una consejería. Este tema de la consejería, ¿qué días estás haciendo, Luis? Porque eso me preguntaron a mí el otro día. Y tienen que llamar al número. Eso coordinan directamente. De lunes a sábado, normalmente estoy ahí, hay ciertos horarios. Para que puedan ir. Bueno, quiero agradecer a Luis. Luis, esto va a tener que continuar definitivamente la semana que viene, o en alguna de las jornadas de miércoles, para seguir compartiendo con la audiencia, más que nada por la interacción que se genera. Ahora, mira lo que quedó pendiente. ¿Qué? ¿Cómo se comporta una persona celosa? ¿Qué hay detrás de los celos? ¿Los tipos de celos? Uy. ¿Verdad? Todito, entre amigos, fracos. O sea, hablamos de todo un poco. Es muy amplio. No, de esto vamos a hablar. Y acá, ni todavía tocamos qué debo hacer para no sentir celos. Sí. Y cómo quitar el celo. O sea, que de eso hablamos. Así que el próximo video. Quiero pedir un saludo. Por favor, el espacio es suyo. A todos los padres, este fin de semana es el Día del Padre. Y un consejo que quiero darles es valoren si tienen un papá. Yo no tengo un papá. Ustedes tampoco ya no tienen. Nuestros padres ya están allá arriba. Nos gustaría tanto pasar este fin de semana con él. Nos encantaría. Comer un asado. Sí. Abrazarnos, disfrutar. Vos, si tenés el privilegio de tener un papá, andá a nadie honrarle. No hace falta que le lleve un regalo. Tu presencia, literalmente, es el mejor regalo para un papá. Darle un abrazo, decirle felicidades, compartir con él. Hácelo por nosotros, ¿verdad? Que ya no tenemos ese mismo privilegio, ¿verdad? Y que puedas disfrutar de tu papá. Así que felicidades a todos los padres de Paraguay. El domingo es el Día del Padre. Bien, Luis. Lindo mensaje, ¿eh? De verdad, valoren eso, ¿eh? Denle el amor, el cariño que genera ese papá. No importa las instancias, estén con él, por sobre todas las cosas. Y valoren esa presencia. Bueno, vamos a seguir nosotros con el programa. Luis Llegros, como siempre, los miércoles con nosotros. Síganle en las redes sociales. Siempre tira unos comentarios muy buenos, unos tips espectaculares. Y más que nada, aprovechen y tengan la consulta con él, que con mucho cariño, con mucho entusiasmo, les va a estar ayudando a ustedes en esos momentos difíciles que nos toca atravesar en la vida. Vamos a la cocina ahora. Hay que comer rico. Nos preparamos para el menú del día de hoy. Así que aquí va la presentación de la cocina de la mañana.